En horas de la madrugada del día anterior, varios delincuentes penetraron en las instalaciones de la notaría segunda de Soledad, con el único objetivo de apodrearse de los dineros recaudados que estaban guardados en la caja fuerte de esta entidad. Además, también pertenecía a algunos funcionarios. Los antisociales durante el transcurso de la noche hicieron un hueco en la pared de una de las oficinas de la notaría que colindaba con el patio de la casa que estaba abandonada. Anteriormente, esta casa era sede de una EPS. Una vez estando dentro de las instalaciones, los delincuentes tomaron la caja fuerte que estaba en otra oficina que estaba a una distancia donde hicieron el hueco y al parecer quisieron sacar esta misma por el agujero que estos habían hecho, pero debido a la caja que era muy grande, no pudieron sacarla y optaron por forzarla y logrando abrirla y sustraer el dinero. Estos dañaron las cámaras de seguridad para evitar ser grabados. Según declaraciones de María Angélica Salazar, esposa de Sandro de Castro, notario de esta entidad, manifestó que pudo ser una persona que conoce muy bien el lugar y donde se guardaba el dinero. El notario hizo la respectiva denuncia en la fiscalía. Se da la luz, sobre todo los fines de semana. Le pedimos a una persona de confianza que viniera a asesorarse de lo que había ocurrido. Y entonces, en ese momento, la persona entró y se dio cuenta de que habían entrado por una casa vecina donde antiguamente funcionaba una EPS que estaba abandonada. Entraron por ahí, rompieron la pared, ingresaron, buscaron la caja fuerte y se llevaron lo que había ahí. En esa caja fuerte, pues realmente aquí no se recauda mucho dinero. Lo que se recauda son documentos de los clientes que tienen que guardarse bajo seguridad como testamentos. Y el dinero que los clientes depositan en consignación para los trámites notariales que se iban a consignar el día de hoy. ¿Cuánto se llevaron? Aproximadamente 5 millones de pesos porque también hurtaron dinero de los funcionarios. ¿Y qué documentos se llevaron? ¿Documentos no se llevaron? Se llevaron solamente el dinero. Y, bueno, los daños materiales que ocasionaron porque dañaron todo el sistema de cámaras. ¿Hace cuánto te han instalado? Hace 7 meses. ¿Nunca le había ocurrido? No, nunca. Ni en la sede pasada tampoco. Eso ocurrió para acá. ¿Y el programa que hoy han decidido suspender la acción al público? La vamos a reanudar al mediodía, después del mediodía más o menos a las 2 de la tarde porque la idea es cumplir con el deber y poder atender a los usuarios como se merece. ¿Se ha dicho la policía? ¿Se lo dicen los vecinos? No se tienen nada. Los vecinos no se han pronunciado. Realmente pensamos que de pronto ellos se iban a dar cuenta o iban a sentir porque es romper un muro. Me imagino que eso debe hacer bastante ruido pero ningún vecino ahora ha venido a hablar conmigo. Y la policía está investigando. Al parecer, pues, tiene que ser una persona que conozca más o menos el funcionamiento interno de la notaría. ¿Llegaron directamente a la caja? Sí, directamente a la caja. ¿No se ve? ¿Tenía que ser alguien conozca? Aparentemente, aparentemente es una persona que conoce cómo funcionan las instalaciones en su interior.